buenas bienvenidos a un vídeo más el vídeo anterior lo terminé arrastrando la bicicleta y el vídeo de hoy lo empiezo también arrastrando la bicicleta como decía en el vídeo anterior 45 minutos exclusivamente bueno 40 minutos 45 de entrenamiento y 40 minutos exclusivamente de sendas tanto arriba hacia abajo como en llano y sobre todo muy técnicas el vídeo se estaba haciendo largo así que decidí pararlo y hacer un segundo vídeo una senda muy divertida ya que se puede ir rápido tiene trozos técnicos y sobre todo muy bonita vamos con esta senda se puede o se puede intentar subir mejor dicho pero es muy heavy mirar la cámara no lo suele apreciar demasiado bien pero está muy empinada muchísimas piedras hace como pequeños escalones y la verdad que te pones a mil y no se consigue subir o yo por lo menos nunca la he conseguido subir hasta arriba del todo ya que vienes desde abajo pegado y cuando estás aquí a la mitad que encima es la parte más complicada de todas pues nada te toca poner pie pero bueno no pasa nada lo bueno que hay por aquí que si decide remontar un poquito andando es todo senda y casi arriba y aquí ya me puedo subir a la bici y empezar a pedalear son cinco minutos no llega de remonte para poder hacer esta senda de bajada la verdad que mola yo tengo un circuito por ahí que se puede subir por otro sitio pero bueno terminas la pinaeta que es la senda última que hicimos en el vídeo anterior que empieza aquí a mano derecha y ya podemos coger esta senda de bajada y el sol a nuestras espaldas mayor visibilidad y mayor calidad en la cámara vamos falta un poco más de presión y las piedras me chupan todo el neumático nosotras ¡Viva! ahora voy a hacer esta senda que la hice hace un montón de tiempo ya que me crea aquí un pequeño bucle para entrenar tanto la técnica de subida como de bajada a ver si sigue estando marcada hace mucho tiempo que no pasó por aquí a ver si por ahí este tramo mola porque hacia arriba es como exigente y hay un escalón que tienes que tirar ahí como de riñones a vernos por aquí abajo era mirar las marcas aquí y ahora ya por este tramo sigue estando marcada no mucho pero si lo conoces sabes por dónde es por aquí y hacia arriba y era por aquí arriba de las piedras bueno chicos que os ha parecido la bajadita súper divertida es por ahí en medio por las piedras tramos que se pone bastante empinado hacia abajo y la maco al pie del cañón bueno quién dijo que la maco no era buena para bajar tiene 71 grados de dirección eso le da unas características le quita en otras pero le da en unas y la verdad que para mí está muy compensada sobre todo la suspensión trasera es muy tragón a mirar haciendo el bruto no he llegado al tope eso significa que aún puedo hacerlo un poco más y eso que he bajado rapidito y sin cortarme bueno chicos espero que el vídeo se haya gustado recordar disfrutar de la montaña entrenar bien pero sobre todo pasárselo guay suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y